Hoy la vi que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que en mí jamás, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún naveguen mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel un pájaro herido, que en tibias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias!